Hola hola amigos, pues la cuenta oficial de Hexatlón Estados Unidos ha dado a conocer un nuevo avance de lo que sucederá el día de hoy, por lo que al parecer comenzaremos viendo el capítulo con un poco de la amargura que le dejó a Sofía el no haber ganado el auto y solamente haber ganado 8 almohadas, ya que la podemos ver hablando de esto mismo con Eric, la verdad muy triste esa situación, pero bueno en el mismo avance podemos escuchar que no habrá tiempo de lamentos, por lo que llegará un nuevo reto, y será enfrentarse a los azules por un escape de aventura, el cual podemos escuchar directamente de Erasmo, y es que al parecer Sofía junto a su equipo saldrán con todo para desquitarse y ganar este premio, cosa que por cierto deben de dar un mejor rendimiento que el día de ayer, ya que como lo mencionamos anteriormente, del lado de los hombres por lo menos los azules estuvieron predominando en cuanto a puntos, ahora que fuera de eso, esta será la última oportunidad para que las mujeres puedan mejorar su posición en la tabla de rendimiento, ya que el próximo domingo tendremos juego de eliminación de mujeres, siendo que en específico me imagino que Daniela y Jessica son quienes tienen que salir con todo para obtener mayor cantidad de victorias, mientras que Kareli y Sofía tendrán que pelearse el primer puesto de la tabla para poder elegir a quien mandar en caso de que Rojos pierda, mientras que de él, lado de los azules pues ya es más que obvio que Valeria siga en este puesto, pero, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Quién creen que se lleve este premio de aventura? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios y no se olviden suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.